Azucena Arbeleche también asumió como nueva ministra de Economía y dijo que el ahorro en el gasto del Estado empieza hoy mismo y también señaló que el foco de las políticas económicas estarán puestos en mejorar la competitividad, la productividad y también ayudar a las pequeñas y medianas empresas. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo que el déficit fiscal se debe al excesivo gasto público y explicó que las políticas económicas incluidas en la Ley de Urgente Consideración apuntan a ser más eficientes. Generar ahorros en el gasto del Estado. Estos ahorros empiezan a partir del día de hoy, porque para ser más eficientes no se necesitan ni cambios institucionales ni ninguna ley. Adicionalmente, en los próximos días, el Poder Ejecutivo estará enviando al Parlamento un proyecto de Ley de Urgente Consideración en donde presentamos algunos cambios institucionales para apoyar una gestión más eficiente del Estado y también de las empresas privadas. Arbeleche dijo que el Ministerio de Economía apuntará al bienestar de la población y que comunicará las acciones de tal forma que todos los ciudadanos las entiendan. Este equipo visualiza el rol de la política económica como una herramienta para mejorar el bienestar de la población. El enfoque central de nuestras propuestas está dirigido a dinamizar la actividad económica y generar empleo, en especial facilitando el desempeño de las pequeñas y medianas empresas que tienen una mayor incidencia en la reactivación y la generación de empleos en nuestro país.